Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia, el programa que te acerca la vida de nuestra diócesis contada en la voz de sus propios protagonistas, movimientos, pastorales, parroquias y servicios. Vamos a compartir los avances y enseguida volvemos. El Consejo Diocesano de la Acción Católica llevó a cabo el sábado pasado su Asamblea Anual Diocesana, donde se congregan los distintos grupos de toda la diócesis. Hoy la Iglesia hasta allí se acercó y te compartimos estas imágenes y testimonios. Bueno, hoy estamos realizando el Encuentro Diocesano de Jóvenes, donde estamos participando diferentes jóvenes de toda la diócesis, Federación, Concordia y San José, y de diferentes edades también, prejuveniles, juveniles y jóvenes mayores. Y bueno, lo que estamos haciendo es compartir un encuentro con Cristo, basado en lo que es la vocación y la misión. Y bueno, en la mañana de hoy empezamos alrededor de las 10 y media y estuvimos compartiendo unas reflexiones con los diáconos Nicolás y Dayán. Y ahora, en el momento de la tarde, vamos a seguir unos talleres sobre las realidades de cada joven. Y los temas que tratamos más o menos fueron la realidad que estaba viviendo cada joven, en cómo se ve el mismo, cómo ve la sociedad, cómo ve la Iglesia. Me gustó mucho la canción que desarrolló Dayán, que justo cuando nosotros llegamos estaba desarrollando, cuando los delegados llegamos estaban desarrollando. Me gustó mucho la temática, sobre todo porque toca mucho lo que ellos viven como prejuveniles. El tema de encerrarse, el tema de no hablar con nadie, el tema de estar sufriendo solos, el tema de sentirse solos. Entonces, cómo Jesús viene a hacer compañía para ellos, su sostén, digamos, su vida entera. Bueno, en el día de hoy solo vinimos 37, pero en total entre aspirantes, prejuveniles, juveniles y adultos, son alrededor de 80 personas en la parroquia de San José. Así que, gracias a Dios, podemos contar con muchos chicos que se están acercando a la Iglesia. Estamos reflexionando un poco con este grupo de gurises, de adolescentes, de jóvenes, de algunas de las parroquias de Nuestra Dios, así que pertenecen a la Acción Católica. Sobre un tema, sobre todo centrado en lo que se refiere a nuestra búsqueda de Dios. Cómo necesitamos, en el fondo, buscar a Dios para encontrar la felicidad. Empezaba el tema hoy más temprano, cuando Dayán charlaba con los chicos, a partir de una canción, Dayán nos hacía reflexionar sobre cómo, cuántas veces, nuestras propias experiencias de fracaso, nuestras experiencias de desamor, nos pueden llevar a creer que nuestra vida no vale, nuestra vida no es valiosa. Y a partir de eso, entonces, reflexionábamos algunos textos de la Palabra de Dios, donde aparecen algunos jóvenes que se encuentran con Jesús, y cómo su vida es transformada a partir de este encuentro. Y nos dábamos cuenta que en todos estos textos de la Palabra de Dios, se tratan de situaciones donde estas personas están como en una situación de muerte, una situación de tristeza, una situación de fracaso, pero que el encuentro de Jesús siempre es el que termina transformando esta situación de muerte y de fracaso en una situación de vida, en una situación de vida en abundancia. Y en definitiva, sólo este encuentro permite vivir de modo auténtico esa felicidad que tanto buscamos y que por ahí andamos buscando en distintos ambientes donde en realidad se trata de espejismos, que no encontramos la verdadera felicidad. Sólo en ese encuentro con Jesús podemos encontrar la felicidad verdadera. Sólo Él puede darnos la alegría que tanto buscamos. Y entonces recién nos preguntábamos con los chicos, ¿qué es lo que hace que el encuentro con Jesús transforme una situación de muerte en una situación de vida? Ya sea en estos personajes de la Palabra o ya sea en nuestra propia vida, ¿por qué el encuentro con Jesús es el que termina dando vida? Y en definitiva, es porque en ese encuentro, en el rostro amoroso de Jesús, que es el rostro de la misericordia de Dios, en ese encuentro es donde podemos hacer la experiencia hermosa de sabernos infinitamente amados por Dios. Sólo esa experiencia de sabernos hijos amados es la que nos puede transformar, la que puede transformar una situación de muerte en una situación de vida. Sólo la experiencia de ser infinitamente amados por Dios es la que puede darnos esta transformación de nuestra vida. Un grupo de profesores y alumnos del Colegio Bachillerato Humanista realizó una nueva experiencia de intercambio cultural y misión en el soberbio Misiones. Dialogamos con ellos quienes nos cuentan de esta experiencia. Bueno, la misión en el soberbio se realizó desde, partimos de acá de Concordia, el domingo 16 de octubre, regresando el sábado 22. Durante toda esa semana estuvimos compartiendo esos días de misión, para la cual nos preparamos durante todo el año. Y si bien tiene esa fecha, para nosotros la misión quiere ser un estilo de vida. Fueron alumnos de quinto año de Bachillerato Humanista y también un grupito de chicos de sexto año, exalumnos, también acompañó un matrimonio, papás, profesores y otras personas que han querido sumarse. En total, un grupo de 65 misioneros tuvimos en esta oportunidad. Las comunidades que visitamos son las que frecuentemente lo estamos haciendo hace ya varios años, desde la diócesis de Concordia, con el padre Daniel, con el grupo de la Infancia y Adolescencia Misionera, y ahora en esta etapa también lo hacemos con los chicos del Bachi. Y las aldeas son Yeji, Yejiminí, Iriapi, Pindopote. Y este año, por gracia de Dios, pudimos entrar a dos aldeas solamente a visitarlas, pero que están mucho más adentro de la selva. La más cercana a la ciudad está a 40 kilómetros y esta teníamos 25 kilómetros más de camino de monte para poder llegar. Pudimos visitarlos, pudimos estar un ratito con ellos, saludarlos y abrir caminos para que el año que viene podamos también tener alguna presencia entre ellos. Este objetivo de complementar la tarea educativa del colegio, con esta experiencia de encuentro con el otro desde nuestra fe, es lo más fuerte de esta misión. Y una característica muy particular es que en estas aldeas guaraníes no hay ningún bautizado todavía. Pero este año fue maravilloso el poder hablar de Dios, del Dios que nos une, del Dios que nos creó, del Dios que nos sostiene y nos acompaña cada día. Y desde esa fe que nos une, pudimos compartir y abrir el corazón. Me parece que fue este año como un toque particular. Las expectativas, digamos, siempre se superan, pero no teniendo en cuenta si son mejores o peores, sino que directamente son distintas. Lo que uno vive el año pasado o lo que viví este año es totalmente distinto y las personas con las que fui también fueron distintas. Aprovecho esta oportunidad que me dieron y la aproveché con las expectativas de dar a los nenes y a las personas que viven allá, pero sin dudas volví con más de lo que fui a dar. Las personas allá nos dieron mucho más con simplemente un abrazo, una mirada, una sonrisa. Bueno, es la primera vez que fui a misionar al Soberbio con la escuela, con mis compañeros. Y tenía la motivación de por ahí ir a ayudar a los chicos en lo que podamos, en lo que ellos nos hacían saber que necesitaban. Y también para ver otras realidades, ver que no solo existe en lo que vivimos. Lo que me traigo de la misión o lo que me dejó muy marcado es valorar las pequeñas cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana acá, que puede ser comer cuatro veces al día, bañarse o tener ropa para cambiársela todos los días. También la felicidad en las cosas simples. Por ejemplo, acá, algunos chicos, si no tienen la Play o un celular, no se divierten. Y allá con unas simples piedritas que tiraban y agarraban, se divertían. Y eran felices con eso, compartiendo y jugando entre todos. Y en eso, la felicidad en lo simple y sin rebuscarla tanto, sino en las cosas que uno se encuentra todos los días. El domingo pasado, la agrupación Peregrinos en Bicicleta Concordia realizó una nueva edición de su peregrinación hacia el Santuario Mariano en Federación. Dialogamos con uno de ellos, quien nos cuenta de esta experiencia. Hemos organizado el domingo 23 de octubre la vigésima novena peregrinación a Federación, con un total de 57 inscriptos. El horario de salida de la peregrinación se fijó a las 5 horas. Estuvimos saliendo alrededor de las 5 y 20. Se hicieron tres paradas. La primera en la estación de servicio Lago, donde se acopló un grupito de federación de 10 personas. La segunda parada la hicimos en Santa Amelia. La tercera parada en la estación de servicio en la entrada de federación. Y llegamos finalmente a las 11 y 40 de la mañana a Federación. Y la misa se realizó a las 12 horas con el padre Ramón Galarza. Luego de la misa siempre hacemos una sentada delante de la parroquia y compartimos un almuerzo. El lema de la peregrinación, María, Reina y Madre de la Misericordia, ayúdanos a ser misericordiosos. Tratamos tres temas. Dentro del tema 1, en el año del Bicentenario de la Patria. El tema 2 estuvo abocado en el año del Congreso Eucarístico Nacional. Y tema 3, ciudadanos misericordiosos cercanos a todos. Consideramos los, tanto no solamente los integrantes de la peregrinación, digamos del equipo de agrupación peregrinos en bicicleta, como los viejos peregrinos que ha sido un grupo atípico con respecto al resto. Ha habido mucha gente nueva abocada, digamos, a peregrinar, no a simplemente a pedalear. Ha sido una experiencia diferente, con un grupo muy heterogéneo. Y todos se han llevado una linda impresión y nos han felicitado, digamos, por el tema de la organización. Quiero aclarar que nosotros vamos acompañados de gendarmería. Nos acompañaron dos motos y un auto de gendarmería. La comunidad de vida y rehabilitación en adicciones Juan XXIII celebró el Día de la Madre. Nos enviaron este material que hoy te compartimos. Bueno, acá estamos en la comunidad de vida, Juan XXIII, haciendo un comentario sobre todo lo que se vivió aquí en el Día de la Madre. La experiencia que se ha tenido desde la oración que hemos hecho en la capilla, un trabajo con María, a lo que ha vivido uno de los servidores, la experiencia que ha vivido con su madre en este día. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy bien. La verdad que el Día de la Madre fue algo muy hermoso que vivió la comunidad de por sí. El poder contemplar a la Virgen, pasar a contemplarla con nuestra Madre y decirle a nuestra Madre, te quiero mucho y entregarse la María a los pies de María fue algo muy hermoso. Después de tantos años que pasamos bajo el efecto de la droga, un Día de la Madre, y ni feliz día le deseamos hoy, la verdad que lo pudimos hacer bajo el manto de María, sin droga, decirle te quiero mamá. Fue algo muy hermoso que viví, tanto como los chicos, tanto como lloré yo, lloramos los chicos, lloraron las madres y fue algo muy fuerte que gracias a Dios lo tuvimos, tuvimos el momento de poder expresarle a nuestra Madre cuánto la amábamos y a la Vene encomprendársela ese día a nuestra Madre espiritual que es María, ¿no? Por ahí fue algo muy hermoso y la verdad que nunca antes habíamos vivido algo así. Y aparte de todo eso, Lucas, que se pudo haber vivido en ese momento y de todas esas cosas que han pasado en este día tan lindo, ¿no? El Día de la Madre, lo que se ha vivido acá y todo. ¿Cómo viviste ese momento de poder mirarla a tu mamá a los ojos y decirle feliz día? ¿Qué pasó por tu corazón? La verdad que ese momento en el que le dije feliz día a mi madre cuando ni bien llegó, la abracé y el corazón como que se me llenó de alegría, de amor, de poder expresarle nuevamente después de muchos años de tristeza que le hice pasar a mi madre, poder decirle te quiero, feliz día, te amo. Eso es lo mejor que me pasó en la vida y la verdad que el corazón, como por ahí dice, ¿no? Como se dice, se llenó de gozo de poder abrazar y decirle a mi mamá y te quiero. ¿Algún mensaje que quieras dar para aquellas personas que escuchen, que estén hoy sumergidas en el flagelo de las drogas, Lucas? ¿Qué te gustaría decirle? La verdad que traten de acercarse a una iglesia más cercana y pedirle a Dios que lo ayude porque la verdad que es algo muy hermoso que Dios nos regala, que era el don de la vida, ¿no? Que gracias, pedir esa gracia a Dios de poder volver a vivir nuevamente y salir ese flagelo y no solamente salir nosotros, sino nuestra familia junto con nosotros y de sacarla ese sufrimiento, ese dolor que la droga trae a nuestra familia. Agape es un espacio radial que busca abordar y reflexionar sobre temas que como iglesia y sociedad nos interpelan. Ya lleva su segundo año al aire en Radio María Concordia, como en otras emisoras. Bueno, Agape es una propuesta de comunicación que comenzó en el año 2014 como un micro, como un micro de pensamiento, de filosofía, ideas para compartir. En el año 2015 lo convertimos en un programa de radio, un programa de una hora, que lo generamos desde la parroquia Sagrado Corazón y con una proyección, digamos, a la ciudad, a distintas comunidades y para transmitir, para compartir ideas, reflexiones, pensamientos, la palabra, los documentos del Papa. Y este año 2016, en esta segunda parte del año, quisimos profundizar un poco la propuesta de Agape, también continuarlo como programa radial de una hora, pero en este caso ya proyectado desde el Foro Concordia. El Foro Concordia es un colectivo de ciudadanos que nos interesamos por velar por la niñez y la juventud para, bueno, generar una comunidad más sana. Entonces, esta nueva edición del programa Agape tiene como una proyección más de promoción social. Nos interesa desde la perspectiva de los documentos de la iglesia, desde la perspectiva evangélica, pero prestar más atención a la promoción social, al bienestar, a esto, a sentirnos más hermanos en la comunidad. Este año, también como novedad, el año 2015 lo transmitíamos desde Radio María, la Fundación María de la Concordia, y en esta nueva edición estamos queriendo crecer y lo estamos transmitiendo a tres radios, por tres radios. Una de ellas es el 95.3 de Radio María, la Fundación María de la Concordia. La otra radio que lo está transmitiendo, que lo va a empezar a transmitir ahora, es 97.3, la FM del Sistema Integrado de Radios de la UNER. Y también se está transmitiendo, que fue la primer radio que se sumó a esta propuesta, en el 93.3, que es la FM Horizonte de San Salvador. Ahora estamos también proyectando, acercarlo a otras radios, porque la idea es que sea un programa, digamos, regional, que vaya sumando intereses, inquietudes, temáticas, que hagan a la promoción social y a vivir mejor como comunidad. Este programa lo llevamos adelante en equipo de radio, donde en la conducción está María Elena Malvacio y yo, María Silvina González, y en la parte de producción, artística, edición y locución, Gustavo Aglianone, que pone todo el arte al servicio de esta propuesta para que realmente sea una propuesta de radio cuidada, además del contenido en su forma. Bueno, en la Fundación, en la Radio María, en la Fundación María de la Concordia, se transmite los sábados, en este momento, por el horario de la misa, a las 17 horas, o sea, los sábados antes de la transmisión de la misa, a la tarde. Y en FM Horizonte de San Salvador, los domingos de 12 a 13. Y de esta manera, llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecerte por acompañarnos e invitarte para el sábado 5 de noviembre, en el Colegio Mitre, a partir de las 8 de la mañana, se realizará la Asamblea Pastoral Diosesana. Es abierta y están todos los agentes de pastoral invitados. Gracias por acompañarnos, gracias a los canales que ceden su espacio para nuestra transmisión. Te dejamos nuestras vías de comunicación y no te olvides que podés seguirnos en nuestro canal de YouTube, Fundación María de la Concordia. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!